qué tal amigos y amigas de trail running review estamos aquí con arán en mogán primera base de vida de esta 360 de challenge kilómetros 74 75 por lo tanto muchos kilómetros pero esto acaba de empezar que estamos aprovechando mientras esperamos que lleguen los primeros y primeras corredoras pues vamos a hablar de zapatillas ahora tú hoy en la salida has estado allí te he visto mirando por abajo no miras muy por arriba que estás haciendo limpiando el suelo Marcel no analizando zapatillas en este tipo de carreras creo que es algo muy peculiar ver con qué zapatillas han salido aunque hay que tener en cuenta que muchos de ellos seguramente en zapatillas de recambio otros modelos otras tallas etcétera pero queríamos hacer un poco el resumen de que ha escogido la gente como zapatilla de confianza titular vamos a decirlo así para afrontar 270 kilómetros que son de esta 360 de challenge o sea tenemos el número de las marcas y modelos que han escogido los 82 participantes creo que era 80 individual y dos de parejas para estos como mínimo 75 primeros kilómetros luego ya veremos si se cambiarán por otras unidades del mismo modelo otros modelos exacto titular arán cuál es la marca más utilizada para estos primeros 75 kilómetros Marcel no hay sorpresa no hay sorpresa OCA se lleva el 44 por ciento de las zapatillas casi la mitad es decir casi 40 zapatillas 37 concretamente de los corredores se han apostado por OCA en este inicio de carrera luego te voy diciendo por orden Altra que es la segunda marca 864 Altra que es una marca también vemos mucho en larga distancia obviamente por las características que tiene la zapatilla sí que es cierto que estos días antes de carrera se veían bastantes Altra por la calle en estos corredores que vamos coincidiendo buscando también ese confort esa amplitud no y también vemos que muchos apuestan qué porcentaje estamos en Altra 8 con 6 ya bajamos notablemente evidentemente la otra mitad se reparte bastante más exacto luego está New Balance en tercera posición posición empatada con Salomon Merrell como cuarta quinta marca perdón la esportiva Asics Evadik Normal Brooks Topo Athletic que podríamos decir que es otra de las marcas que también misma filosofía similar que Altra exacto y puede tener más presencia es decir estamos hablando de un 2,5 por ciento en esta carrera que es más que en la mayoría de carreras que vemos por ejemplo Luka Papi no en esta ocasión pero hemos visto antes en muchas ocasiones con Topo Claire va con Topo en este momento en carrera pero sí que se ve en este tipo de carreras sí luego una que me ha sorprendido una Columbia Maltrail aquí no se ve mucho la verdad en España pero yo creo que era un extranjero Nike también hemos visto Scarpa y Norface de Norface estas son todas las marcas que hemos visto en estos 82 corredores claro hay que tener en cuenta esto que no son muchos corredores pero bueno bastante bastantes marcas luego si entramos a modelos evidentemente si Luka es la marca más utilizada entiendo que también será el modelo más utilizado cuál es el modelo en concreto más utilizado qué bueno eres Marcel como lo sabes eh venga voy a decirte primero las características principales o si quieres bueno te digo un poco las más usadas en esta carrera de Luka las dos que se han usado más es Mafate Speed en varias versiones habían distintas versiones por la mayoría de la 4 y luego Speed God que hemos visto 4 y 5 o sea los dos primeros modelos también son de Oka eso es Mafate el primero con 17 modelos Speed God 16 modelos que es la segunda más usada luego Fresh Foam Hierro versión 7 la mayoría que yo he visto Agility Peak de Merrell Mítica Strabuco en varias versiones también hemos visto Olympus de Altra Tecton X versión 1 y 2 o sea tercer modelo ya de Oka tercer modelo de Oka Tomir hemos visto 2 de estas normal y luego pues Long Peak por ejemplo Ultraventure de Topo etcétera la mayoría que os dejamos unidades aquí os dejamos unidades el resto ya de modelos que ya son 1 a 1 1 a 1 a 1 qué características crees que comparten en general estos modelos podríamos decir que casi todo pero bueno siempre hay algunas peculiaridades hemos visto cosas muy radicales en salida que si quieres luego hablamos pero las más utilizadas que comparten para hacer tantos kilómetros sobre todo para hacer tantos kilómetros cuando luego te quedan tantos kilómetros todavía si sin duda no va a ser ninguna sorpresa yo creo que amortiguación perfiles más bien altos yo creo que dejan de lado un poco entre comillas la estabilidad a cambio de ganar en amortiguación en protección en general un taco polivalente de un compuesto creo que garantías tanto de durabilidad como de agarre en una isla donde puede cambiar mucho el terreno y no todas porque creo que Speed God para mí no es una horma ancha es más bien estrecha y Mafate tampoco es una super ancha horma muy ancha un poco más ancha que Speed God sí pero en general de las todas las que han usado también creo que buscando un poco más de libertad en la zona delantera de los dedos de los pies que en este tipo de carreras creo que también va a ser importante antes lo comentábamos un poco con Aran que si corriéramos alguna carrera de este estilo y buscaríamos algo eso cómodo da igual el peso de la zapatilla algo que da igual como piches que se lo coma todo y incluso lo vemos en los corredores que van delante que van con zapatillas que no escogerías para competir aunque estén allí delante porque evidentemente se pasan gran parte de la carrera andando y no corriendo eso es para terminar Aran modelos peculiares esos que dirías no me encaja esto en una carrera como esta bueno ahí hemos visto unas trail gloves minimalistas que la verdad es que muy poco perfil muy poco perfil muy poca protección tienes que estar muy acostumbrado a ir con eso fuerte sinceramente para este tipo de terrenos tienes que tener ahí la planta del pie como una piedra y también hemos visto alguna GERAC que también me ha sorprendido la verdad es que bastante minimalista hemos visto clásicas ultra raptor de la esportiva tanquetas que quizá es una de esas carreras es lo que decíamos que apostaríamos por ello luego hemos visto modelos viejos curiosamente esta es Columbia Montreal las Trinity vale un modelo que la verdad que aquí en España no se ve mucho y luego he visto una Speed Cross 4 que esto debe tener 6-7 años y luego de la gama X3D Pro también de esta gama también que hostia hace años que está en el mercado Salomon clásico duro prominente buena estructura que sin duda pues para mí es otra de las carreras que quizá apostaría por algo más así que no algo más ligero y minimalista como pueden ser algunas otras muy bien Arán pues gracias por este repaso decidnos vosotros dejándonos aquí en comentarios que escogeríais si tuvierais que salir a correr durante 60, 70, 80, 90 horas cuál sería ahora mismo vuestra zapatilla de confianza que sabéis que iríais cómodos y protegidos dejamos aquí en los comentarios y os vamos a leer muchas gracias Arán nos vemos con más vídeos de análisis de material de esta 360 de Challenge eso es nos quedan muchos días muchas horas de 360 así que nada gracias a ti Marcel como siempre